Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy Tabs 10 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes aquí a la izquierda, abrimos la pestaña, en este caso creo que Seguridad y Privacidad. Luego aquí a la derecha buscamos la opción Más Ajustes de Seguridad y buscamos aquí la opción Instalar Apps Desconocidas, esta opción. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, de aquí por ejemplo a Chrome hay que simplemente activar esta opción aquí a la derecha. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.